Bienvenidos una vez más al canal, estamos en otro video de Codmobile, otro video el día de hoy lunes en donde estamos cubriendo poco a poco todas las cosas que van saliendo las dudas que tenemos por ahí se van aclarando y muy pendientes al canal porque aunque ya este es el segundo video de hoy, en la mañana puedo encontrar dentro de mi canal todo lo que fue cambios de balance y noticias importantes sobre personajes de pase de temporada que parece que van a ser oficiales, aspecto de Gunso, etc, etc ahora vamos a estar tocando las notas del parche de la temporada número 9 que acaba de salir oficialmente en un blog de notas que apareció el link o revelaron el link en lo que son las cuentas oficiales de Activision de Call of Duty por lo tanto esta información es 100% real antes de arrancar, en este momento estamos en directo porque estoy grabando los dos videos para montarlos en Youtube este va a estar programado, pero voy a estar en directo regalando pase de temporada en torneos y en minijuegos por lo tanto vean por allá abajo en la descripción tienen el link como ya sabemos y una de las cosas que me faltó en el video de la mañana ya tenemos entonces revelado el aspecto de Gunso, se los coloco en pantalla algunas personas dicen que bueno, que aquí el pelo rojo como payaso y es que, a ver, es al final Gunso Gunso recuerden que es un payaso loco que está inspirado entonces, este nuevo Gunso legendario en el Batman que ríe, sino como una combinación de ambas cosas a gusto de cada quien, a mi me parece que está genial para mi siempre los personajes legendarios más brutales van a seguir siendo Nicto y el Maze desde mi humilde punto de vista pero de todas maneras, a gusto de cada quien si les gusta o no y ya entonces se confirma al 100% a través de esta imagen de que Billy de Jigsaw va a ser una colaboración que va a estar viniendo en lote o tal vez en caja pero de pase de temporada no va a ser porque aparece por aquí sujetando lo que parece ser una HG40 vamos entonces a las notas del parche arrancamos, temporada número 9 esta imagen por acá la habíamos visto ya en otro video la acabo de mostrar por eso antes de arrancar con esto lo que es el aspecto de frente de el Gunso legendario nuevo tema de pase de batalla aquí ya entonces nos están confirmando de que estos dos van a estar viniendo a través de pase de temporada modo multijugador van a estar colocando entonces un nuevo map multijugador a cerradero que recuerden de que vamos a tenerlo en una versión nocturna aunque no sabemos si llegar a bueno cuando la temporada número 9 y todo Halloween termine se permanecerá en noche o lo colocarán entonces de día recuerden que también standoff como están viendo aquí abajo va a tener su versión de Halloween que es la tercera vez que vamos a tener standoff de Halloween aunque lo que van a hacer es simplemente modificar algunas cositas o sea no va a ser exactamente igual sino que van a modificar algunas cositas para que se sienta algo fresco y nuevo pero básicamente lo mismo no nos vamos a caer a mentira nuevo modo multijugador Dropzone ha vuelto el modo clásico de CodeMobile Modern Warfare Compite con lanzamientos aéreos en el campo este se captura objetivos para asegurar la victoria mapas disponibles luego tenemos también aquí esto el Tag 5 y ya sabemos como funciona tocamos esto en un video hace dos días esto si lo probamos hasta más no poder sabe que yo soy de VR incluso hicimos un video al 100% de este nuevo operador que es muy parecido al Ninja en el sentido de que podemos alcanzar posiciones de altura pero no tiene tanto alcance como el Ninja aunque se puede utilizar de forma constante durante toda la partida y no tenemos que esperar a que se restablezca evidentemente eso va a ser de un punto de vista estratégico bastante interesante la Swordfish ya sabemos también como vieron en la imagen del Gunso Legendario que entonces la Thumper va a estar viniendo en una versión legendaria y gratuita a mediados de temporada la gratis por un desafío y la legendaria con lo que es la ruleta del Gunso Legendario esto también por acá nuevo equipo táctico que ya sabemos como funciona creamos un domo que no nos va a bloquear el daño pero bloquea la visión de los enemigos que estén fuera del domo cambios en el asedio de los muertos vivientes bueno ajustes del mapa se ha ajustado la ubicación de la base móvil entonces me imagino que en Isolate ahora vamos a estar manejando el norte o puntos dentro del norte como les estaba comentando nueva misión misión de escolta dice para que Dempsey está en peligro mientras recolecta cristales de Ether escolta a él o escóltalo a él y al camión lleno de cristales de Ether de regreso a la base vamos a tener entonces nuevas mecánicas dentro del modo zombie más allá de ubicaciones nuevas dentro de Isolate ajustes de habilidad zombie pulverizador la habilidad de golpear el suelo del pulverizador ahora puede lanzar a los jugadores por los aires artillero pesado el pisotón artillero pesado ahora puede desactivar temporalmente las torretas ojo con esto porque al final las torretas es lo más importante dentro del juego más que utilizar nuestras mejores armas las torretas hacen prácticamente todo el trabajo y que queden deshabilitadas va a estar interesante sobre todo vamos a tener que separarlas no moñuñarlas o no juntarlas mucho una con la otra porque un solo zombie nos puede deshabilitar muchas aparte que vamos a tener también un modo más difícil porque para muchas personas ya estaba muy sencillito el modo zombie pues ahora va a estar más complicado colección ya está disponible una colección de zombies y huevos de pascua historias y más relacionadas con las torretas desbloquea estos completados de tareas vamos a tener también un pase de temporada con unas recompensas optimización y ajuste modo multijugador y modo supervivencia entonces esto ya les había hecho un resumen de las armas que van a ser nerfeadas que van a ser bufeadas o que van a recibir un nerf y un buff o un ajuste como es el caso de la UL por ejemplo esto no lo voy a leer todo porque si no imagínense vamos a hacer un video aquí de media hora la MX-9 estaba siendo desastre yo lo utilicé por toda la temporada las últimas dos temporadas lo he utilizado y está muy 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 confiable antes de la MX-9 yo estaba utilizando la Fennec que incluso le dedico un video la MX-9 luego apareció en el juego y es que estaba demasiado poderosa la van a reducir reducir el daño del arma base de 30 es un nerfeo bastante importante la SKS también estaba rotísima la temporada actual aniversario la temporada 8 la van a tener nerfeando y bueno algunas rachas de muerte que también van a ser modificadas para que lo tomen allí en consideración esto me han ido haciendo todo no voy a extenderme más porque realmente no vale la pena unas notas de parche no demasiado extensas tocando los aspectos principales como el nuevo mapa y todo ello lo único nuevo en este caso para el Battle Royale vendría siendo el operador cambios de balance las armas y desde mi humilde punto de vista probablemente lo más llamativo vaya a ser todo lo relacionado al modo zombie o sea va a estar volviendo con un modo más complicado nuevas mecánicas nuevas recompensas el nuevo mapa de multidor está bien con las nuevas habilidades tácticas y todo ello por supuesto también va a estar bueno el modo operador pero creo que esta temporada lo más resaltante aparte de todos los eventos de Halloween y todo ello va a ser lo nuevo del modo zombie desde mi humilde punto de vista creo que lo va a estar más llamativo y tiene algo de lógica por todo el tema de Halloween y el trativo 1 de Octubre díganme en la parte de abajo los comentarios que opinan de Gunso que opinan de que Billy venga al final desde un punto de vista pago como caja o lote que opinan de los personajes que se van a estar viniendo probablemente a través del pase de temporada y todo lo nuevo que se viene para esta temporada que debería estar durando alrededor de mes y medio para darle luego preámbulo a la última temporada del año que es la de Navidad no olvide si le gustó no olvide polonizar el botón de like nos vemos en el directo en este momento cruzo un botonazo y hasta la próxima chao chao no 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 Gracias por ver el video.